Te voy a contar una historia que no vas a poder creer. Habíamos grabado una review en un hotel hermoso, divino. Un hotel cabaña de dos pisos. Te voy a mostrar un poquito el video. Vamos a ver acá, vinimos a estas cabañas hermosas. Acá, esta es la cabaña en la que estábamos. Y no se imagina, grabamos un video hermoso en esta cabaña. Un gran video hermoso, pero borré todo. Sin querer, borré todo lo de las cámaras y eliminé absolutamente todo. ¡Qué bonito! Estos son más departamentos, todos autos baratitos, ¿no? Bueno, estuvimos en esta cabaña hermosa. A ver. Bueno, esta es la cocina, otra vez. Heladera, todo risoco. Tengo un montón de videos que grabamos acá, de muchas cosas muy bonitas, pero eliminé el video. Porque tenía la memoria llena y me confundí. Pensé que ya estaba cargado en la nube y no estaba cargado nada. Porque yo vi que estaba todo cargado. Pero cuando me entró a Google Fotos no estaba nada, no había nada. Bueno, esto es la... Ya, 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 grabé todo esto un montón de veces. No puedo creer. Muy bonito todo. Baño. Tiene un ofuro. Ofuro. Y acá en el patio tiene un ofuro de agua caliente. Está todo muy bonito, muy lindo. La pasamos genial. Pero se terminó, no tenemos que ir. Y nos vamos sin video. ¿Por qué? Porque borré todo. Madre. La verdad que fueron unas 24 horas hermosas, divinas, hermosos recuerdos. Unos lindos recuerdos en unos furos en el patio de agua caliente, todo. Y hoy a la mañana el celular me dice que tenía la memoria llena. ¿Lo borré? Yo lo vi en Google Fotos y no. No había cargado nada. Yo lo vi todo en Google Fotos. Y no hay nada de video. Ningún video. Borré todo el celular y se fue. Porque no se sincronizó. Bueno, estamos llegando acá el coso este del Fuji. Este es un Dine de barato. Este es un Dine de barato, ¿verdad? No es barato. Me está empezando a gustar. El día está muy bonito, te cuento. Karol, ¿no? Bueno, vamos juntando. Ah, al FujiQ. FujiQ, estamos al FujiQ. ¿Qué es esto? Ah, Madre de Trampa. Ah, todo negocio, primero. Ah, claro, primero. Pero no estaba en el negocio. Yo sé que a ustedes les interesa, que les gusta todo. Que les muestre los precios de todo esto. Pero la verdad es que estoy cansado. No, ahora no. Y eso es que recién entramos. Ustedes dicen que me las puedo probar. Ahí va. ¿Se acuerdan de estas épocas? ¿Eh? Los que vienen de hace tiempo. No, no. No sé qué es. Ah. El Fuji solano, ¿no? El sol también. Y el sol. Bueno, o sea, vamos, vamos. Qué amargo que eso. Esto puede ser un trabajo algún día. Todo bien antiguo, ¿no? Bien viejito, pero bonito. Oh, ya están en los juegos que están funcionando ya. No podemos grabar ningún juego desde adentro porque no tenemos cámara para eso. Así que Insta360, si te jugás, puedes mandarnos dos camaritas, sería genial. Estamos esperando la Insta360. Claro. Oh, es muy bonito, es parecido a la Indy, ¿eh? Vamos a ver el autito. Quiero ver el autito. Es muy bonita, ¿no? Mmm. Vamos a sacar una foto con los chicos. Mira, mira. Ahí va. Me pasé 15 minutos grabando esto. Jeje, kawaii. ¿Qué es bonito? Mmm. Las florzitas. París, te書iste. Más, te veo, oh, los pavisitos. Es que son los pavisitos divinos. Mira. Uy, cómo se ve todo adentro. Hay Montefuixi, hay todo. Pues son los. Está divino, esto va a estar impresionante. Mira, ustedes quieren sacar. Esto es para papá. Ay, kawaii. Ay, qué lindo. Vamos a la fuente. Oh, Paris. Paris, le petit. Hay que bonito. Hay que bonito. Esto en verano va a estar hermoso, ¿eh? Acá. A ver que empieza el verano. Mira que dulce muy lindo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, está, mirá! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Guau! ¡Yuh! Vamos a ver cuánto es el churro. No es churro. Ah, Bombón Angel. Ajá. ¿Y eso qué? Mira, chocolate black. Ah, mirá, esto es un bombón. ¡Ah! Es un Big Eagle. Pero de colores. ¿Con qué es mi conflito de colores? Vamos, vamos. Acá. No, no, vamos, vamos. Allá. Allá. No, no, primero acá, primero acá. No, no, primero allá. Allá. Para la moto, la moto. No, acá. Acá, acá. Ahí, Mateo, Mateo. Ok, vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Israel, vamos, vamos. Dame. Dame acá, acá. No pasa nada, es un juego. No, no. Para la foto. Vamos. Miedozo. Vamos. ¡Viva! 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 En dos, en dos. Fotos. Mirá lo que es esta montaña rusa Es impresionante lo alta Mirá, Fuji-Q Y son máquinas de bebidas Esa es la cola Ah, todavía no entramos al parque Este, entras tu cozo Ok, te registra la cara Ponemos así, ponemos el código QR Gracias Ah, nos sacamos fotos ahí juntos Ahí está el cozo para que se ponga el celular Como los chicos Ah, y está la fecha de hoy, ¿no? Nani, oh, 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 mirá, mirá Mira, 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 mira Este es alto, ¿no? Este es el alto, yo pensé que era cortito O sea, ¿cómo puede crecer tan alto eso? Quiero ver qué tan alto llega O sea, suban Suban, carajo Oh, va a empezar Oh, oh, oh Dos metros Tres metros Cuatro Cinco Cinco y cinco Y ahí nomás quedó Ah, se va aumentando, va subiendo Entonces, era otro el que visó Porque eso lo visó re alto Es otro Ah, este re bajito, vamos Vamos, vamos Mira, pisa, pisa la express Ah, contento Están felices No entramos todavía ¿Todavía no entramos? ¿Para eso es contento con los dibujitos? Sí, 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 sí Son niños Oh ¿Qué? ¿Cómo canta? John Bao Oh, mirá qué contento que se puso ahora Hola, Croto Después de dos mil santos ¿Va ti? Ah, y un montón No, por no, 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 no Mojo, mojo Sí, estás tan Moja el Son interminables estos muñequitos Por razones sin tanto plata No, 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 no No, 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 no We gave it all We gave it all No, 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 no No, 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 no We say we love We say we love No, 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 no No, 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 no But we were just in the same Gracias a todos Bye, bye Bye, bye Un besito, tiralo Un besito, tiralo Un beso Mira El heladito Está bonito el heladito Un marshmallow Tomasla Itadakimasu 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 Muy bien ¿Está duro? Sí Este es el chocolate ¿Chocolate? Oh, oh, oh Ay, sí Y Mateo, Mateo A ver Ahí va, ahí va Eso es lo que se pidió Gael Y Mateo Y mi mamá se pidió Un chocolate frío Ya, café Ah, un café frío Oh, estás asosada Nosotros tenemos algo sencillo Pero concreto Esto es una cocoa Caliente con leche No lo vieron No lo mostré Están unas cositas lindas Con crema Con cositas caballi De colores y brillantes Muy bonito, digamos Ahora lo vamos a probar Uno, dos, tres Oh, cremosito, rico Calentito Y sí No, está rico, está rico Y después tenemos algo maravilloso Miren, miren, miren ¿Esto qué es? No sé qué es Pero mirá Mirá que rico ¿Eh? Pollo ¿Cómo? Pollo No sé Mar Simpsons está con nosotros Está espónica, pobrecita Bueno, vamos a ver un pollito A ver unos nuggets Mmm Está rico Ian está jugando las escondidas Se tapa Tenemos esto Que son Por lo general Son salchichitas Envueltas con papita Y empanizadas Todo frito, obviamente Acá no hay nada No hay nada sano Todo frito ¿Querés comer? Pero mostrarlo a la cámara Trabajá, eh Laburá Hacemos campay de Jogodog Campay de Jogodog Y le ponemos ketchup ¿Le ponemos ketchup? Ah, ahí va Hoy sí Mmm Hoy sí Riquísimo ¿Y qué te parece? ¿Está rico? Está rico Hola, Lesslie Hola Hola ¿Qué te parece? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Bye 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 ¿Qué te parece? ¿Eso es el gobernador, no? Sí ¿Vale? ¡Arigato! ¡Ay, chanchito! ¡Ay, chanchito! ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! ¡Papá! 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 ¡Mamá! 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 Voy a ir al baño voy a dejar la cámara acá Mon employed ¡Mamá! materials Gallos ¡qué 10OL o beso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!